¡Venimos a desarmarlos! ¡Tiren sus armas! ¡Deténganse! ¡No es lo que yo quiero! ¡Oh, por Dios! ¡No! 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 ¡No disparen! ¡No estoy armado! ¡Por favor! ¡No disparen! ¡Estoy desarmado! ¡La pelea comenzó a pelear! ¡Lárgate! ¡Cierra la puerta! ¡Dame la maldita pistola! ¡Filly! 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 ¡Voy por atrás! Ahora sí te tengo, hijo de Dios. Eres bueno si lo logras. Morgan, tranquilo. Una verdadera. Déjame ayudarte. Eso es, con cuidado. Muy bien. ¡Atención! Todos ustedes quedan arrestados. ¡Arréstenlos! No creo que te dejemos arrestarnos hoy, pijan. Amén. Amén.